Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en el episodio de hoy hablaremos sobre el desplazamiento forzado en Colombia, un flagelo que esta nación suramericana ha padecido desde hace varias décadas y que en los últimos años ha aumentado no solo por el conflicto armado en el país, sino también por el creciente número de inmigrantes llegados desde Venezuela y otras naciones. Al menos 10 millones de personas han tenido que abandonar su hogar en Colombia por razones de seguridad o por falta de oportunidades económicas, destaca un informe global de la Organización de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento y ubica a esta nación como uno de los países del mundo con mayores cifras de esta problemática social. Para poner el tema en contexto, nuestro colega Manuel Arias entrevistó a Marco Romero, director de la Organización Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Marco, con el cordial saludo, desde CODES, ¿cuál es la percepción frente a las crecientes cifras de desplazamiento interno en Colombia? Manuel, ¿cómo estás? Bueno, mira, el desplazamiento forzado es un problema que ha afectado en Colombia a más de 8.5 millones de personas que aparecen en el registro oficial de víctimas desplazadas del Estado colombiano. Este registro se empezó a hacer desde el año 1997, que se votó la ley de desplazados. Y tenemos esa magnitud, uno de los casos más complejos a nivel mundial en materia de desplazamiento forzado. Y obviamente, aunque la ley de desplazados de Colombia y los principios rectores de Naciones Unidas diferencian distintas causas de desplazamiento, desplazamiento por temas de desastre natural, por crisis de derechos humanos, etcétera. En Colombia nos hemos concentrado básicamente en los desplazamientos asociados al conflicto armado. Y eso ha creado un estándar distinto de derechos porque la gente que es víctima del conflicto armado ha tenido una serie de marcos de protección que se han venido adoptando progresivamente, mientras que los desplazados por otras causas, así sean causas que los han llevado al abandono forzado de territorios tienen un margen de derechos muy mínimo que hay que mejorar, que hay que resolver. Es un pendiente de la sociedad colombiana que por razón de la magnitud de la radicalidad del conflicto se ha concentrado en la crisis humanitaria y no en la problemática de otros desplazamientos forzados. Podemos ver tres dimensiones, si te parece. La primera, el orden general de desplazamiento 8.5 millones de personas registradas. Segunda, después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la insurgencia de las FARC, que fue en diciembre de 2016, de esa fecha a hoy hemos contabilizado más de 1.030 casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia. Y en el registro oficial de la unidad de víctimas aparecen registros por más de 1.3 millones de personas adicionales en estos últimos años, es decir, desde 2017 a hoy. Esto muestra que desafortunadamente hay conflictos que aún están pendientes en Colombia, dinámicas de violencia muy fuertes en los territorios, que no solo producen desplazados, sino dinámicas de confinamiento, de masacres, de asesinatos de líderes sociales, de firmantes del acuerdo de paz, etc. Y esto pues lleva a una conclusión. Colombia no está simplemente en una situación típica de posconflicto, sino que si bien se resolvió uno de los conflictos más largos de la historia, que fue el de las FARC, pues hoy persisten disidencias de ese grupo, disidencias de otros grupos como EPL, bandas posteriores al paramilitarismo, es decir, que hay también reincidencia de quienes fueron paramilitares hoy en bandas criminales y también procesos pendientes de solución como ELN y otros grupos armados. Entonces la dinámica de Colombia sigue siendo de una crisis humanitaria grave y de una historia larga de desplazamiento que configura una de las crisis más grandes del mundo en términos de la masividad. Y bueno, esas son las tres grandes coordenadas de la discusión. Obviamente hay temas nuevos, como el tema también de que Colombia no solo tiene desplazados, sino refugiados, más de un millón, según la Comisión de la Verdad. Y sigue existiendo un fenómeno de búsqueda de protección internacional de colombianos en distintos países. Y también, pues Colombia se ha convertido en un país de llegada de migrantes forzados de Venezuela, desplazados, prácticamente forzados por la crisis de derechos humanos que hay en este país, por los temas de salud, por la ausencia de garantías de seguridad alimentaria, etcétera, por la situación de orden público que hay en Venezuela. Y también se ha convertido Colombia en un país de tránsito. Han visto ustedes en la frontera norte de Colombia las grandes caravanas de migrantes que van buscando mejores oportunidades para sus vidas o huyendo de situaciones donde los derechos humanos son la excepción y no la regla. Y pues esta cifra también es alta, porque estamos hablando de más de 500 mil al año, el tema NECOCLI, y estamos hablando de unos 2.5 millones de personas de Venezuela en Colombia. O sea que Colombia tiene una crisis multidimensional en este tema de migraciones, de movilidad humana forzada. Sí, Marco, las cifras históricas de desplazamiento interno en Colombia solo son superadas por países abiertamente en guerra civil como Siria, fenómeno que en Colombia no se ha reconocido como tal. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, Colombia tiene una situación de un conflicto armado de muy larga duración. Estamos hablando de más o menos cuatro generaciones de personas que han sido desplazadas. La gente desplazada que llegó con sus viejos y sus niños. Esos niños hoy son adultos y tienen más niños. Es decir, es una crisis de un conflicto armado prolongado que ha tenido múltiples actores, pero que en general se compara prácticamente a una guerra civil porque pues Colombia tiene básicamente un universo de víctimas cercano a 10 millones de personas. Somos un país de 50 millones de habitantes. Quiere decir que más o menos en cifras gruesas el 20% de la población está reconocida como víctima y eso pues traduce en una cosa muy elemental. Colombia es un país destruido. Lo que pasa es que no se ve destruido en su tejido social. La gente está desarraigada de sus territorios. A la gente le despojaron sus tierras, sus bienes. La gente está tirada en las grandes ciudades, en las periferias de pobreza. Es decir, Colombia es un país que no se ve destruido porque estamos acostumbrados a la idea de que la destrucción es de los edificios y no del tejido social. La gente aquí se ha mimetizado en las grandes ciudades, pero en unas condiciones de alta precariedad. Entonces estamos hablando de una crisis de larga duración que tiene que ver con muchas cosas. Primero, pues el desarrollo de muchos conflictos armados con grupos armados de izquierda, grupos paramilitares de derechas, un enfrentamiento con el Estado durante más de 50 años. Es uno de los conflictos más largos del mundo. En segundo lugar, tenemos problemas. Somos el segundo país más desigual de las Américas, lo cual pues muestra también los problemas de Colombia. Colombia tiene recursos, pero tiene también sometidos a importantes sectores de la población y importantes territorios a unas condiciones de asimetría, de profunda desigualdad. En muchos de sus territorios el Estado se hace presente de vez en cuando con lógicas militares y de conquista, pero no con lógicas de garantizar el Pacto Republicano de Derechos Ciudadanos para los pobladores. Entonces hay un tema de territorios muy abandonados del Estado de Derecho, una serie de conflictos que han surgido pues obviamente en los años 50 y 60, producto del fracaso del reformismo agrario, producto de las restricciones de la política democrática en esa época, producto de las consecuencias de la misma violencia bipartidista de los años 50. Son muchas razones, pero en el fondo es un país que tiene poblaciones discriminadas en un contexto de desigualdad, en una situación de guerras y una falta de presencia del Estado de Derecho en los territorios. Con la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC se abrió una luz de esperanza y pese a las dificultades en la implementación de ese acuerdo, surgió una nueva esperanza con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro y su propuesta de paz total. Pero ya Petro se acerca a la mitad de su gobierno y no se ha consolidado ningún acuerdo con los innumerables grupos armados ilegales. No, creo que hay que mirar los tiempos también con más indulgencia, porque pues Colombia tiene una constitución nueva hace 30 años, tiene unas guerras de más de 50 años y tiene una tradición de negociación de conflictos de más de 20 años. Esto quiere decir es que los conflictos de Colombia son tan arraigados que no son fáciles de resolver. La negociación con los grupos paramilitares duró ocho años. La negociación con las FARC, el presidente Santos, se tomó más o menos dos periodos. Es decir que los procesos no han sido tampoco rápidos en otra época y ahora el presidente Petro lleva dos años y lo que está haciendo es buscar desactivar los factores remanentes de la violencia. Él ha intentado con buen criterio, pero pues con muchas dificultades, enfrentar distintos focos de violencia masiva, de factores de conflicto armado para lo que llama la paz total, que es desactivar todas las dinámicas de guerra, porque mientras se mantengan unas dinámicas de guerra, normalmente toman control de los territorios que dejan los grupos que firman la paz y entonces a veces se produce un efecto globo en el cual avances muy importantes que trajo el acuerdo de paz se reversan, se retrotraen en las nuevas dinámicas de violencia. Entonces, creo que hay unos procesos andando. Esperamos que puedan consolidarse y que podamos cerrar las distintas dinámicas de conflicto. Desafortunadamente, la continuidad de esos conflictos reproduce dinámicas de violencia y normalmente también polariza la sociedad entre los que quieren que esos temas se vuelvan por vía de fuerza o por vía de negociación. Ese es un primer aspecto. Pero el segundo, yo creo que es importante recordar que Colombia firmó un acuerdo de paz en 2016, pero que se votó un referendo y la derecha en Colombia, las fuerzas políticas a la derecha se opusieron a ese acuerdo, votaron un plebiscito en contra y eso ha tenido sus consecuencias. Lo que pasa es que ellos no asumen sus responsabilidades, pero parte de la continuidad de la violencia tiene que ver con esa decisión de todo un partido político de oponerse a un acuerdo y luego quienes se opusieron a ese acuerdo ganaron las elecciones con el presidente Duque y entonces tenían por política lo que la famosa frase de hacer trizas los acuerdos de paz. Entonces también tenemos fuerzas en contra de los acuerdos que han llevado a perder mucha confianza en el acuerdo, pero yo creo que la sociedad reaccionó, votó por una opción que cree en la paz y en reformas sociales. No es fácil avanzar por ese camino, pero creo que es el único camino que Colombia tiene para salir al otro lado definitivamente. Digamos que hemos recorrido la mitad del camino y no podemos ahora mirar hacia atrás. Un poco como la figura bíblica, quien mira para atrás se convierte en estatua de sal. O sea, si nos ponemos a revisar o a, digámoslo, cerrar el camino de las negociaciones para buscar otras vías, podemos echar a pique lo que se ha logrado y no consolidar la paz. Yo creo que hay que ir por la vía a consolidar la paz, así sea difícil. Muchas gracias por estos importantes conceptos. Gracias a ti. Gracias a Manuel Arias por esta entrevista con Marco Romero, director de la Organización Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, analizando un informe global sobre el desplazamiento forzado que en Colombia es una problemática que lleva muchos años y que hasta ahora no encuentra una solución. Estimada audiencia, gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web VozdeAmerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.